Alex no mames, Alex no mames wey, le estoy en el baño wey, porque hace rato wey me comí una quesadilla wey, pero me la comí fría mamo, porque me dio a calentarla wey, ay pues tenia algo blanco, yo dije ah weo es queso, entonces no es una tortilla, es una quesadilla, entonces me la comí wey, no mames era un hongo wey, no era queso era un hongo, y ahorita estoy en el baño, no Wen,es la truvia, sigulan girando a calentarla wey, ayúdame raro de ventures, tocamos a calentarla, le estamos speziem a calentarla, mães t Mongифa, sigulan tirarla, Ah, creo que ya wey, creo que ya Ah, me asiento wey Ah, wey, creo que ya no puedo aguantar wey No, creo que ya no No, wey, no, creo que hasta aquí llegué No, wey, no, creo que hasta aquí llegué, wey, no Te amo chiquita, te amo No, no mames Ya es muy tarde, wey Ya Ya No No No